Hola hola, hoy realizaremos este maravilloso vestido muy facilito y con poca tela ¿Quieres aprender? Guíate de estas medidas para una niña de 5 años Vamos a cortar un rectángulo de 65 x 23 cm y para la falda dos rectángulos de 55 x 32 cm Podemos ubicar una tela que sea ligera, en esta ocasión estoy utilizando esta que es muy suave Se llama achalí o rayón en algunos lugares, hay gran variedad de estampados Y para empezar con la parte superior de este vestido vamos a unir por acá con costurita recta Acompañado de overlock y overlock por todo el contorno Lo hemos realizado con la fileteadora en el lateral, uniendo los extremos Y en la parte superior también hemos realizado costurita con overlock o zig zag Vamos a colocar un elástico, acá tenemos este que mide 1 cm de ancho Y el largo que vamos a utilizar es de 46 cm Vamos a unir los extremos, puede ser con hilo y aguja o con la máquina Para luego abrazarlo con el orillo de la parte superior, así Abrazamos superando el ancho y vamos a pasar costura por todo el contorno Pendientes de no tocarla con la costura Hemos realizado la costura, fíjense que no hemos tocado el elástico Hemos realizado una costura recta abrazándolo Y fíjense como nos queda con un ajuste suave para la parte superior del vestido Acá tenemos esta franja que nos va a funcionar como tirantes Son pocos materiales, esta franja mide 9.5 cm de ancho Y el largo es de 59 cm Esta franja de la misma tela vamos a hacer lo siguiente Doblamos justo a la mitad, pasamos una costura para luego voltear Y podemos realizar pespunte Hemos realizado entonces esta primera costura por acá abrazando el elástico Y vamos a ubicar acá los tirantes Hemos realizado la costura de los tirantes Volteamos, realizamos pespunte en ambos lados Y realizamos costura para cerrar las puntas Doblamos justo a la mitad y lo vamos a colocar por acá en la cuarta parte Podemos utilizar estas telas tan bonitas Hay gran variedad para estos diseños Poca tela, si tenemos tela en nuestra casita Atrevámonos a realizar estos diseños Este diseño en particular es para niñas de 5 años Súper ligero, muy fresco Y lo mejor es que en muy poquitos pasos Vamos a obtener este diseño tan bonito Vamos a colocar del lado y lado entonces estos tirantes Podemos variar el color y el estampado En esta ocasión este a rayas Tiene unas letras muy bonitas la combinación Colocamos acá, fijamos primeramente con alfileres Exactamente donde queremos los tirantes Para luego realizar costura recta y fijarlos Para la falda, tengo por acá la tela Recuerden que al inicio les indiqué las medidas Vamos entonces a unir los extremos Vamos a utilizar costura recta Y vamos a filetear por ambos lados También realizaremos overlock en el ruedo Hemos realizado la costura, fíjense que fácil Cerramos los laterales En el ruedo realizamos también costurita con overlock Y nos va a quedar de esta manera El paso siguiente es trabajar con la parte superior Vamos a realizar puntada alta Alamos el hilo, obtenemos los ruches Para luego ubicarlo acá A este tamaño de la parte superior Acá lo tenemos Hemos realizado una puntadita alta Ya lo hemos explicado en anteriores tutoriales Puntada floja, la número 4 La más separada En la puntada recta alamos el hilo Vamos a irlo deslizando y vamos a obtener estos ruches Vamos a distribuirlos bien para que nos queden bien por todo el contorno No nos queden amontonados al tamaño de la parte superior Así Luego de tenerla así Vamos al paso siguiente Vamos a unir entonces ambas partes Y para ello vamos a hacerlo de esta manera Extendemos bien la parte superior Vamos a cortar por acá Con unos pequeños piquetes Recuerden que no tiene costura en los laterales En la parte superior Así que extendemos Ubicamos las mitades Con la costura del lateral de la falda Lo colocamos juntitas por acá Y de esta manera Entonces vamos a unir la parte inferior Con la parte superior Realizando una costura recta Acompañado de overlock De esta manera Extendemos Y pasamos costura primeramente Muy bien Luego de realizar la costura Fíjense como nos queda Realizamos costura recta Acompañado de overlock Para luego En esta pestañita que nos queda por acá Colocarle un elástico Vamos a retirar este hilo Este hilo fue el que nos permitió realizar la puntada floja La puntada alta Y obtener los ruches Lo retiramos Vamos a colocar entonces Un ajuste suave Al igual que en la parte superior Y para ello tenemos acá Un elástico El mismo elástico De un centímetro de ancho Y el largo que vamos a utilizar Es el mismo largo Que utilizamos para la parte superior Unimos los extremos Y vamos a abrazar entonces Con esta pestañita Que nos queda por acá Esta pestañita Por allí Vamos a realizar entonces Costura recta O zig zag Voy a utilizar zig zag Vamos a ir estirando Y pasando esa costura Para el ruedo Doblamos un centímetro Y pasamos costura recta Fíjense Que bonito Que ajuste tan suave Es un vestido Muy muy cómodo Para nuestras pequeñitas Le hemos colocado entonces En la parte media El elástico También hemos doblado Este centímetro Pasando costura recta Fíjense Que bonito Hemos planchado Esta tela es muy amigable Con la plancha Y los tirantes Se ve muy cómodo Un vestido De verano Muy fresco Y a las niñas Les va a encantar Así que las invito A realizarlo Y también las invito A dejarme un like Y un comentario Para saber Qué les ha parecido Este diseño ¡Gracias!